¡Hola, buenas a todos! Hoy vamos a continuar con el siguiente Gaiden del Wario Sorochi 3. En esta ocasión los personajes implicados son Sun Quan, Xiaoba y Magoichi Saika, tres personajes que también entre sí no deberían tener ninguna relación. Sun Quan es el hijo menor de la familia de Sun, del ejército de Gu, y no sé qué relación tiene entre todos. Xiaoba es de la nueva facción de los Jin, aunque me parece que se cambió de bando a Su en los últimos años o algo así. Y Magoichi Saika es un mercenario del Samurai Warriors, así que en principio no tiene mucha relación entre los tres. Pero bueno, el equipo ya lo tengo hecho. Los tengo a todos a nivel 15 y la cuarta arma de cada uno de ellos. Ahora, voy a ponerle a Xiao, no, a Kuakuan. Bueno, a Sun Quan le llamamos, es que cuando jugamos mis amigos y yo le llamamos Kuakuan por algún motivo. No sabemos por qué le acabamos poniendo su nombre. Bueno, voy a ponerle a Rehaere, voy a ponerle al caballo. Y entonces vamos, kuakuan. Vale, el Gaiden este, me parece como que ya lo tengo hecho porque ya lo tengo hecho. Cuando estuvimos pasándonos el juego hace unos, bueno, hace tiempo ya, hace ya unos cuantos días que salió, días, quiero decir semanas. Cuando nos lo estuvimos pasando, pues hicieron este Gaiden ya, unos amigos míos. Les dije que no hicieran Gaiden, pero bueno, este Gaiden lo hicieron, pero no pasa nada. No recuerdo, ah, vale. Ya sé quién, qué personaje se desbloquea aquí. Se desbloquea a Xiao Yuan, el padre de Xiao Ba, si no recuerdo mal. Que, bueno, que va con arco el hermano, bueno, el primo, si no recuerdo mal, de Xiao Dun, del ejército de Wu, vamos. O sea, de Wei, perdón, de Wei. Y bueno, por lo visto, se decía que un maestro arquero se podía encontrar en las tierras de Nanjun. Sin embargo, la última vez que se le vio, uh, 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 perdón, 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 que me trabo. La última vez que se le vio fue batallando contra el ejército de los demonios y no se le ha vuelto a, no se ha vuelto a saber desde entonces nada. Xiao Ba, eh, escucho, bueno, Gru Hopeful quiere decir que tenía esperanza en esas noticias y había estado buscando a su padre y parecía que esa persona estaba, joder, debería leer un poco antes de empezar a hablar. Bueno, sí, se parecía que la persona a la que se refiría era Xiao Yuan. Junto con Magoichi y Saika, el que le había dado la información, Xiao Ba, eh, viajó a través del tiempo, eh, bueno, esperando saber más noticias sobre su padre. Maestro Magoichi, gracias por ayudarme. No pensaba que aceptarías mi, mi pedido. Bueno, sí, la verdad es que Magoichi no sé qué interés tiene en encontrar a Xiao Yuan, pero bueno, bueno, normalmente no ayuda a los, tal, los hombres que están en peligro, digamos, porque este es más mujeriego y esas cosas, por lo menos su personaje. Ah, vale, debe ser, eh, no recuerdo ya casi nada del Warrior Sorochi 1 ni del Warrior Sorochi 2, pero creo que Xiao Yuan tenía alguna especie de relación con Magoichi y Saika, por eso lo, bueno, dice, la traducción de lo que está diciendo aquí es que le debo a Xiao Yuan por salvarme del ejército de Orochi hace algún tiempo. Bueno, de todas formas tienes mi gratitud. Vamos a encontrar a mi padre. Entonces, si no recuerdo mal, luego en la descripción del vídeo lo pondré como siempre. La forma de desbloquear este Gaiden, es que no lo recuerdo porque lo desbloqueé hace tiempo, era, no sé si es por la historia obligatoriamente o que, o aumentando la relación. Es que hay algunos Gaidens que se desbloquean con desbloquear a los personajes involucrados y ya está, pero otros hay que aumentar la relación entre ellos. No estoy seguro si este es uno de esos o no. Pero bueno, el caso es que si hay que aumentar la relación entre un par de personajes será entre Magoichi y Xiao, y Xiao va acá y seguro. Luego lo comprobaré de todas formas. Bueno, las misiones hacen un montón que no... Ah, claro, Xiao Yuan me da misión aquí porque no me debería dar ninguna misión porque no debería estar desbloqueado. Pero como ya dije, como ya solo pasaron unos amigos míos anteriormente, pues ya está desbloqueado el personaje. Pero bueno, voy a aceptar la misión, no veo por qué no. Preparaciones, está todo listo, cuartas armas, los objetos preparados y el caballo, pues vamos para allá. Vamos, Kuan, demuestra de lo que estás hecho. La verdad es que Xiao, bueno, Sun Kuan, en el Dynasty War 7, la verdad es que los movimientos que le pusieron mejoraron el personaje un montón con respecto a otros. La verdad es que las espadas estas del estilo de las que llevan Sun Kuan y Xiao Dun y personajes de este tipo, los han chetado bastante. Mira, anda, esta es un Gukong por ahí. Mira qué rango tienen y qué... Es ridículo. El ataque este, el dos veces cuadrado y triángulo, el C3, que se diría, ¿no? Para los que entiendan del juego este, los combos se les denomina por el... Digamos, por el número que ocuparía el triángulo o el ataque cargado, ¿vale? El C3 de Charge Attack. Normalmente los combos se les denomina por el momento en el que le das al triángulo, ¿no? Que es el único cambio que hay. O sea, si yo le doy cuatro veces... O sea, si le doy al triángulo directamente, ese sería el C1, el primer ataque cargado. La primera carga. Ah, espérate que el vídeo me está interrumpiendo las cosas. Ah, mira, ahí está Xiao Yuan. Lo hemos encontrado rápido, no recordaba qué aparecía allá. No recuerdo esta partida porque no fui yo quien la jugué. Lo estaba viendo. De hecho, estaba haciendo una cachimba. La meta del tiempo. Ahí está Xiao Yuan. No es un personaje que, la verdad... Por lo menos en lo que jugué del Dynasty War 7, que fue todo el juego, salvo la historia de los Jin, que no la llegué a terminar, no sé por qué. Luego puedo terminarla algún día. Xiao Yuan no es un personaje que me llamará demasiado la atención. No sé por qué no tenía... Parecía un poco cobarde, raro, no sé. Pues lo que iba explicando para... Porque seguramente me refiera más veces a los ataques que estoy haciendo, como C1, C2, C3, esas cosas, ¿vale? Si le doy directamente al triángulo sin hacer ningún cuadrado antes, es el C1, ¿vale? Es el triángulo de toda la vida. Si hago, pues, cuadrado y triángulo, eso sería el C2, ¿vale? Dos veces cuadrado y triángulo, C3. Esa es la gente que haya jugado algún Samurai, algún Dynasty, algún Orochi en su puñetera vida, lo sabrá lo más seguro. ¿Vale? Pero para quien no lo sepa. Pues eso, el ataque... Los del Dynasty War 7, los personajes del Dynasty War 7 tienen... ...cierto ataque característico, ¿no? Como las armas las pusieron un poco genéricas, pusieron un ataque característico de cada personaje con cierta arma como para hacerte llevar ese arma con ese personaje, porque podías coger dos, las que quisieras en cualquier momento del juego y no tenías por qué usar el arma del personaje. Aquí, sin embargo, te obligan a usar su arma, pero bueno, no pasa nada. El ataque característico, por ejemplo, el de... Vamos a mirarlo. Es que no recuerdo el de Xiao Bai, para ponerme a mirarlo. ¡Ay, Dios! Team Info. Xiao Bai. Muy po' detalles. Vale, este sería el 3 veces cuadro y triángulo, el C4 es su característico. Entonces le doy a 1, 2, vaya, 1, 2, 3, triángulo, y luego otra vez triángulo, ¿vale? Hace una continuación. Todo esto lo estoy diciendo porque quería decir que el C3 de este tío, que es el ataque característico, que lo continúa así, está más cheto que la madre que le parió por el rango que tiene. Solamente quería decir eso y me he enrollado desplicando un montón de gilipolleces. Vamos a usar Xiao Bai un rato. Que es un personaje que no uso mucho, la verdad. Vale, por lo visto tenía que haber bajado ahí abajo a hablar con la tía esa y no lo he hecho. Pero bueno, no pasa nada. Eh, ¿Reshare? Aquí estás. La música esta del Samurai Warriors, no sé si del 1 o del 2. Bueno, tenemos que ir para arriba, pero aquí está cerrado y no sé si me lo van a abrir. Supongo que me harán hacer una vuelta. Sí, tengo que dar vuelta porque están todos los NPCs yendo para allá. Pues vale, voy para allá. Con Red Hare no va a tardar en llegar, así que... Por aquí no podré entrar, ¿verdad? Ah, mira, me lo acaban de abrir, qué cabrones. Espérate, que he visto antes aquí un objeto. Las cajas de estas cuadras son objetos siempre. Por huevos. Bueno, vamos a ver qué ataques tienes tú que no. No te he usado casi nunca, si ahora va. Una cosa buena que tiene el War of the Shades 3 con respeto al... Anda, hace un millón de años que no hago una lucha contra nadie. Nunca da la casualidad de que me hagan el ataque a la vez que yo para poderlo luchar. Ala, arma y experiencia. Parece un poco lento. A este personaje le vendría bien poner el arma velocidad porque, por Dios. Tarda un montón en hacer los ataques. Parecen fuertes y tal, ¿no? Pero... Ahora que lo pienso... Hostia, le quito un montón con el ataque doble. Ni siquiera he probado el musu de este, tío. No está mal, no está mal. Me gusta el musu de este pavo. Y el R1 por descontar no lo he probado tampoco. Bueno, voy a cambiar a Magoichi un rato y luego cuando se me descargue el musu ya probaré las cosas. Es que es un personaje que no soy yo. Es un personaje que usa Neckar, no yo, ese Aoba. Entonces, evidentemente, como hay un personaje que... Como hay ciento y la madre de personajes, no he probado a todos los personajes, ni me los sé todos. Entonces, si Aoba es un personaje que no había usado. Lo que pasa es que, lo que quería decir antes, en el Dynasty World 7 hay mucho clon. O sea, normalmente ahí, los movimientos van por el arma y el personaje, lo único que tiene es el ataque, es especial. Lo que han hecho aquí es que han desclonado un montón de personas, o sea, en lugar de ir por el arma, han metido. O sea, si básicamente las armas atacan parecido, o sea, si yo me cojo a One Ping y a Xiaobai y los pongo juntos, los ataques van a ser... Los dos van a ser con espada... con espada tocha, ¿vale? Lo digo por eso. Los ataques serán parecidos, pero ya no van a ser exactamente iguales. Es que antes eran exactamente iguales. En el Dynasty World 7 los ataques eran exactamente iguales y solo cambiaba el ataque característico de cada personaje con el arma. Pero ahora lo han cambiado. Ahora creo que ya lo demostré en uno de los vídeos anteriores en los que jugué con Wanyu y con Lumen, que tienen los dos la lanza esta estilo Naginata. Y antes, y en el Dynasty World 7 eran más o menos clónicos, salvo el ataque especial, pero ahora cambiaron el tipo, o sea, como hacían los ataques normales y todo eso también lo cambiaron. O sea, que está bien que lo hayan hecho, porque la verdad es que no me esperaba cuando jugué por primera vez que hubieran desclonado a los clones. Y sí, los han desclonado a todos. Bueno, ya vale de pegarme, puto ninja, zombie, vampiro, demon. Ha anunciado, por cierto, hoy, o bueno, hoy cuando lo estoy grabando, a lo mejor han pasado un par de días cuando lo estáis viendo en YouTube, ¿no? Bueno, un, el, ¿cómo se llama? El Wario Orochi 2, bueno, Musu Orochi 2 quiero decir, o sea, el Wario Orochi 3, es que si no lo sabéis, el Wario Orochi 2, que se llamó en, fuera de Japón, era el Musu Orochi Mausarin. Que era más bien como una especie de expansión, una historia alternativa, una historia después del primer juego, pero que básicamente no lo llegaron a llamar Wario Orochi 2, o Musu Orochi 2. Sino que este Wario Orochi 3 ha sido el Musu Orochi 2 en Japón. Vamos a probar el R1. Vale, barre pa' casa. Y además me da, me da velocidad, pues, hostia. Vale, recuerdo que decía que este personaje necesitaba velocidad de ataque, pues ya se lo acabo de dar con esta mierda. Y le aumenta demasiado, es exagerado. Qué cabrón, si no me ha hecho un Musu. Oye, macho, ahora, joder, la verdad es que con el R1 se cheta, una exageración el personaje, ahora es súper rápido. Incluso corriendo, es que... Bueno, claro, dura muy poco, eso sí. Bueno, a ver si me abren aquí y puedo llegar ya al último grupo de enemigos, o lo que parece el último grupo de enemigos. Y bueno, me acaba de decir que las condiciones de victoria han cambiado. Tenemos que defender a la tía esa que ha hablado antes. Vamos a usar a Kuakuan un rato, que Kuakuan me mola. La familia es un... la verdad, de hecho, yo creo que... De los tres... de los tres bandos, o de los cuatro bandos ahora, del Dynasty Warriors, la cosa está reñida entre Wu y Shu. Pero Wu me gusta bastante. Por lo menos los generales que tiene. Es más, de hecho, siempre me gustaba más Shu, yo creo. Pero desde que le pusieron a Sun Jian el pelo este blanco, macho, y el aspecto ahí de tigre, mola un puñado. Me han gustado más. Es que normalmente la gente de Wu me ha gustado bastante, casi todos los generales que tienen. Y la verdad es que molan, no sé. Pero es que claro, Shu también tienen algunos que me gustan. Y bueno, de hecho, Wei también tiene gente que me gusta. O sea, si te pones a buscar siempre vas a encontrar algún personaje que te mole. Pero yo creo que Wu debe ser el que más generales tiene que me gustan. Y digo generales, no las dos chiquillas esas que han metido, me cago en su puta madre, que no pintan nada. Porque en serio, de verdad, no pintan nada miedo. A los que le gusten las chiquillas esas de los abanicos del Dynasty Warriors 5 en adelante. O sea, del Dynasty Warriors... O sea, en el 5 llegaban a la Nico. Y no se salieron en el 3 y en el 4 también. No recuerdo cómo se llaman, no me preguntéis porque no me acuerdo de todos los nombres. Deja de pegarme, hombre. Tampoco tiene rango el musu, ¿sabes? Madre mía, qué personaje más chetao. Oye, ¿qué hace ahí el enemigo? No recuerdo que hubiera aquí nadie. Oye, tú, ¿cómo has llegado hasta aquí? Ah, a Sunggu-Kong, que hijo de puta. Joder. Mira, había dicho que no había luchado desde hace un montón. Pero hay de repente dos luchas en el mismo este. Vamos a hacerte el ataque triple por quedar bien. Bueno, ya está. Sunggu-Kong está muerto. El ataque final lo matará. Quiero decir que... Salvo las dos tías estas, la mujer de... De Zouyu y su hermana... Es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero vamos, que son... A mí me parece una historia que metieron ahí por meter. O sea, no... No son ni generales ni nada. No lleves a las batallas y menos a luchar con dos abanicos. A Xiao-Kiao y a Da-Kiao. Ahora me acabo de acordar del nombre. Me engago en la hostia, qué mierda. ¿A qué cuento bien eso, tío? Son cosas de estas japonesas que... Que me fastidian el ambiente. Que es un juego que dice... Sí, es militar... De esto de la época china, de los Tres Reinos y tal. Queda bien. No sé, en general es con carismas y peleas que están guapas. Y de repente dos chiquillas por ahí con abanicos. Que la historia que tienen es... Es tontuna del topos. La verdad es que eso me fastidiaba bastante la... El rollo de Logu. Pero bueno. Así has viajado en el tiempo para ayudarme. Te encuentras bien, hijo. Estoy bien, padre. No tienes que preocuparte por mí. Supongo que es difícil de creérselo, pero... Oye, Magoichi, ¿tú también? ¿Estás seguro de esta historia? Bueno, como dicen, verlo es creerlo. Ven con nosotros. Ya verás... Qué bien te lo vas a pasar. Espera un momento, hijo. Vale, la partida terminada. Sí, cosas más... Espada... Joder, de nivel 1 y de nivel 2 no te lo pierdas. Pues para eso no me des nada. Y objetos que ya tenía. Y bueno, he cumplido la misión que ni siquiera me he estado... Ni siquiera leí lo que tenía que hacer. Pero bueno, es que estas cosas se cumplen casi todas solas. Eh... Un traje para Magoichi y para Siobá. Vale. No creo que me los ponga. Y bueno. Ahora, como siempre, para terminar el Gaiden este... Puedo tirar el reloj al suelo. O también puedo mostrar el Wallpaper como hago normalmente, ¿vale? Vamos a irnos al menú. Perdonar eso, el ruido. Galería, sí. Igual el Puppers. Y si no recuerdo mal, vámonos a Wei. Xiao Yuan, aquí lo tenemos. Mira lo que feliz que es él. Pues vale. Ahí está el... Sexto Gaiden. No sé si es el quinto o el sexto. Creo que es el sexto. Y nos vemos otro día. Con otro Gaiden más. Con el séptimo. Pues nada. Hasta luego.